El amor que tú me diste Como una valiosa olla, lo sabes prenda querida, mi corazón lo ha cuidado Como una valiosa olla, lo sabes prenda querida, mi corazón lo ha cuidado Los besos que yo te di, ay morenita donde están depositados Los besos que yo te di, ay morenita donde están depositados Ten presente que te adoro, amorcito consentido y de ti nunca he dudado Ten presente que te adoro, amorcito consentido y de ti nunca he dudado Música Los dos nos correspondemos, mujer querida con nuestro sueño anhelado Los dos nos correspondemos, mujer querida con nuestro sueño anhelado Entiendo que tú me quieres, cariñito de mi vida y yo siempre te he adorado Así llegará el momento, ay morenita que los dos seamos casados Así llegará el momento, ay morenita que los dos seamos casados Y hagamos de nuestro amor, amorcito consentido y un paraíso soñado Y hagamos de nuestro amor, amorcito consentido y un paraíso soñado Y hagamos de nuestro amor, amorcito consentido y un paraíso soñado Y hagamos de nuestro amor, amorcito consentido y un paraíso soñado Gracias por ver el video